En Estados Unidos existe un padrón electoral de más de 50.000 zacatecanos, los cuales tienen la posibilidad de emitir su voto durante los próximos comicios electorales del 2 de junio de 2024, informó Glenn y Martínez Hernández, vocal del Registro Federal de Electores del INE en Zacatecas. Este miércoles se inició formalmente el proceso electoral federal 2024, con la toma de protesta de los consejeros electorales y representantes de los partidos políticos. El próximo año se elegirán un presidente de la República, 9 gobernadores, 128 senadores, 500 diputados federales y, en el caso de Zacatecas, 30 diputados locales y 58 alcaldías. Martínez Hernández dio a conocer que al corte del 31 de octubre del 2023 hay en Zacatecas 1.308.039 ciudadanos en el padrón electoral, de los cuales 1.261.304 están en condiciones para poder ejercer su sufragio. Respecto al voto en el extranjero, refirió que se tienen contabilizados 52.423 zacatecanos radicados en la Unión Americana, de los cuales poco menos de la mitad están activos, es decir, realizan un proceso a través de su huella digital. A diferencia del trámite en México, los conacionales deben hacer una solicitud para que su credencial sea enviada directamente a sus hogares. Y esto ha repercutido en que tengamos un padrón electoral de 52.000, pero realmente solo 21.000 ciudadanos han activado su credencial. Les sirve como medio de identificación, sin embargo, hasta que no la activan, pues no entran en la lista nominal de electores. De esta manera exhortó a los zacatecanos a que acudan todavía a actualizar sus datos de las credenciales de elector a partir de este sábado 4 de noviembre y hasta enero del 2024. En los módulos de atención en los municipios de Guadalupe, Fresnillo, Jerez y la capital, con un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Antonio Torres, Meganoticias.